En esta presentación, registraremos el asiento del diario para emitir acciones ordinarias cuando no se reciba efectivo, emitiremos las acciones ordinarias y recibiremos el equipo en su lugar. Por lo tanto, la emisión de acciones ordinarias para activos no monetarios, la información estará en el lado izquierdo. Vamos a registrar la entrada del diario aquí en el diario general. Luego lo publicaremos, no en el libro mayor, sino en una hoja de cálculo. Este es nuestro balance inicial. Aquí es donde lo publicaremos. Este es nuestro balance final. Esto nos dará un vistazo rápido a los efectos en las cuentas, así como el efecto en la ecuación contable. Tenemos los activos en verde, tenemos los pasivos en naranja, el patrimonio en azul claro, los ingresos y gastos en azul oscuro. Podemos ver que estamos en equilibrio porque los débitos no están entre paréntesis o son positivos para Excel, y entre corchetes o apreditados para Excel son créditos. Los débitos menos los créditos son iguales a cero. Eso es lo que indica el cero verde. No se muestran ingresos netos aquí en este momento, esto va a ser solo un balance de prueba muy, ya sabes, corto para darnos una idea de algo en equilibrio, para que podamos ver el efecto. Realmente es útil para nosotros ver un mecanismo de equilibrio, y realmente publicar estas entradas de diario, en algo o un balance de prueba, así que podemos ver el efecto en él y el efecto en la ecuación contable. Nosotros, por supuesto, nos vamos a centrar aquí en la sección de equidad para una corporación. Eso es lo que normalmente difiere para una corporación, y eso se desglosará en términos de que estamos viendo las acciones ordinarias pagadas en capital por acciones ordinarias, y luego las ganancias retenidas, no en lo que nos estamos enfocando aquí, sino observando que las ganancias retenidas son la acumulación de los ingresos, menos cualquier distribución a los propietarios, dividendos, y las acciones ordinarias representan cuánto han invertido los propietarios en términos de inversión de capital. Bien, vamos a ir aquí. Vamos a decir que hay 20 emisiones, 20 mil acciones de 5 dólares por acciones para equipos valorados en 150, por lo que esto es similar a si alguien quisiera comprar la corporación. Recuerde, esto es diferente del comercio, porque no estamos comprando a otro individuo, como lo sería típicamente un intercambio de acciones, estamos comprando acciones de la corporación, y en lugar de darle a la corporación efectivo por esas acciones, simplemente estamos dando algo más de valor, en este caso, equipo. Entonces, para hacer eso, necesitamos saber el valor del equipo que estamos dando para que eso determine básicamente el precio de mercado de las acciones. Y ese es realmente el componente confuso aquí, y en realidad puede funcionar al revés. Es posible que conozcamos el precio de mercado de la acción porque está cambiando, se está intercambiando, posiblemente en una bolsa de mercado, y por lo tanto, el proceso de negociación podría decirnos básicamente cuál es el costo del equipo. Pero en cualquier caso, aquí se está produciendo una transacción de mercado y, por lo tanto, va a determinar. La transacción de mercado determinará, o nos dirá cuál es el precio del equipo, y o el precio de mercado de las acciones que diferirá, entonces, del valor nominal. El valor nominal no es más que un número arbitrario que asignamos a las acciones con el fin de estandarizarlas. Entonces, para registrar esto, primero, vamos a decir, bueno, el efectivo se ve afectado. ¿Renunciar? Y la respuesta para la corporación es no, no recibimos dinero en efectivo. Lo vendimos por equipo. Entonces, lo que sucedió es que obtuvimos otro activo. Tenemos equipo. ¿Qué equipo conseguimos? El equipamiento también es una ventaja. Tiene un saldo de odor. Tenemos que subir, así que vamos a hacer lo mismo con otro débito. Así que voy a copiar el equipo en F8, clic derecho y copiar. Lo pondremos en la parte superior de B2, haremos clic con el botón derecho y pegaremos 123, solo los valores que podríamos escribir en eso, eso allí también. Si así lo elegimos, la cantidad va a ser solo el valor de mercado del equipo. Así que, por lo general, van a dar eso en un problema. Tendríamos que averiguar cuál sería eso en la práctica, y si nuestras acciones se negocian en la bolsa, entonces, lo que sea que determinemos, eso podría ayudarnos a determinar el precio de mercado del equipo. Así que vamos a decir que el equipo vale 150.000, entonces vamos a acreditar algo. Ahora vamos a acreditar algo en la sección de capital, como lo haríamos si invirtiéramos el equipo en un propietario único o en una sociedad. Pero esta vez, vamos a emitir acciones. Así que va a ser algún tipo de emisión de acciones que se va a dar para ese equipo que va a ser la acción ordinaria. Por lo tanto, es un saldo acreedor que representa lo que se debe a los propietarios. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro crédito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho en la acción común, hacer clic con el botón derecho y copiar, ponerla en B3, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, o simplemente podemos escribirlo allí. Lo complicado es que no va a ser un crédito de 150.000, ¿por qué? Porque hay un valor nominal, y el valor nominal solo va a ser un valor estandarizado, por lo que no va a cambiar con el precio de mercado. Cuando vendamos las acciones, las vamos a vender por lo que podamos y, y, por lo tanto, vamos a ir a cualquier equipo, a todo el equipo que podamos conseguir. Lo vamos a vender por eso, porque eso es lo que hacemos. En el precio de mercado, el valor nominal solo nos dará un número estándar, de modo que estandarizará este número. Así que todo lo que vamos a hacer en el valor nominal, es tomar las 20.000 acciones que emitimos multiplicadas por 5, y esas serán las 100.000, así que voy a hacer eso con un cálculo diciendo que en lugar de ser igual a menos 20.000 por 5, y eso será menos 100.000 la diferencia entre las 150 que obtuvimos en valor por el equipo, y nosotros 100.000 es 50.000, lo que necesitamos como crédito aquí con el fin de estar en equilibrio. Voy a hacer eso con nuestra función de suma negativa, que es la fórmula del enchufe, suma negativa doble. Haga clic en la función de suma. Resalta del 150 al 100, y eso nos dará el 50.000 como negativo, el 100 y el 50. Ahora, por supuesto, igualando los 150 de débito, ¿a qué cuentas debería ir eso? ¿Adicional pagado en capital? Así que recuerden eso, recuerden que estos dos representan lo que se le ha dado a la empresa. Entonces, en términos de una inversión de capital, y eso es diferente, vamos a desglosar eso de manera diferente aquí, a diferencia de lo que hacemos en una sociedad o propietario único, a lo que se ha ganado menos lo que se ha distribuido en términos de dividendos. Por lo tanto, las ganancias retenidas es lo que aún queda en términos de ganancias por encima de lo que se invirtió inicialmente. Estas dos acciones ordinarias adicionales pagadas en capital representan lo que fue adicional, lo que se invirtió inicialmente. ¿Por qué necesitamos dos cuentas para dar eso? Porque el valor nominal estandarizará esas acciones ordinarias, de modo que podemos saber exactamente a partir de este número cuántas acciones se emitieron dividiéndolo por el valor nominal. Y el capital adicional pagado solo representará lo que se pagó por encima de ese valor nominal, porque eso cambiará con el precio de mercado a medida que cambie el precio de mercado. Así que esto va a subir. Tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer lo mismo con otro crédito. Vamos a copiar esta celda o esta en F, 12, clic derecho y copiar. Vamos a poner eso en B4, hacer clic derecho y pegar 123, ahí va a estar nuestra entrada de diario. Publiquemos esto ahora. Así que aquí está la cuenta del equipo en nuestra entrada de diario. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar aquí en H8 donde diremos que es igual a, apunte a 150.000, lo que eleva el saldo 0 de 150 a 150. Aquí está la acción común. Vamos a estar aquí en acciones comunes. Algo ya está en ello. Esta no es la oferta inicial de acciones, en la que emitiremos más acciones en algún momento en el futuro. De la oferta inicial de acciones, vamos a decir iguales y apuntar a que 100.000, elevan los 500.000, en 100.000 a 600.000. Luego vamos a ir al capital pagado. Justo debajo. Aquí está el capital pagado en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Estamos aquí en H12, donde diremos que es igual a, apunte a que 50.000 subiendo los 60 en 50 a 110 note que el equipo subió, sin efecto en el ingreso neto. Sin embargo, a pesar de que tenemos, ya sabes, algo de valor. Conseguimos equipo. Nosotros la empresa no obtuvimos ningún ingreso para conseguir ese equipo. Lo que hicieron fue dar algo de capital, algo de potencial de ganancias en la empresa, y eso es lo que, para que la propiedad aumentara, o la cantidad que se les debe a los propietarios, en esencia, aumentó. Bien, esa va a ser nuestra transacción. Vamos a ir aquí y echar un vistazo a la sección de equidad del cálculo de la equidad en, como, más como un formato de estado financiero, donde veríamos este tipo de componente confuso en términos de la redacción. Tenemos que decir que las acciones ordinarias, hay acciones ordinarias de 5 dólares por par, esta es la cantidad que se autorizó, lo que significa que tienen la capacidad de emitir hasta 150.000 acciones, y cuántas están emitidas y en circulación. Podemos encontrar que al mirar nuestros números aquí, podemos decir, bueno, hay 600 dólares en acciones ordinarias dividido por el valor nominal, que es 5 dólares significa que 120.000 están emitidas y en circulación. Así que eso es lo que es útil acerca de ese tipo de simetría, 120.000, y luego, si vamos aquí, vamos a poner M10. Vamos a tomar esta cantidad, ponerla en M10. Así que eso va a ser, no quiero, no quiero dar crédito. Queremos que sea positivo. Van a decir negativo de ese número, y vamos a entrar nosotros. Y luego vamos a hacer la página adicional en mayúsculas. Vamos a poner eso aquí en M11, una vez más, en lugar de ser igual a menos de ese número, e ingresaremos a sumarlos en el lado derecho, en 11 diciendo que es igual a su M. Haz doble clic en la función suma. Resalte el 600 y el 110 o 710. Luego simplemente sacaremos las ganancias retenidas. Las ganancias retenidas, con las que realmente no estamos lidiando en este problema, se verían afectadas por la acumulación de ingresos netos o el cierre de los ingresos netos a las ganancias retenidas. Así que vamos a decir negativo de este número. Y luego, si sumamos esto, será la suma de estos dos. Solo estamos sumando estos dos para sumar 710, más 658, que será el total allí. Voy a arreglar esto muy rápido para que nuestra ecuación contable funcione arriba. Bien, ahí está eso, y esta va a ser nuestra sección de equidad. Esto es lo que se le debería si fuera un solo propietario. Se podría pensar que si toda esta corporación fuera propiedad de una persona que poseyera todas las acciones corporativas, entonces esto sería como el valor neto. En otras palabras, es igual a los activos menos los pasivos. 1.368.000, ¿cómo sabemos a quién pagarle eso? Sabemos a quién pagarle eso solo por la cantidad de acciones que tienen, porque todas las acciones son iguales. Es decir, si liquidamos la empresa, vendemos el equipo, pagamos los pasivos, tendríamos 1.638.000, si vendíamos porque ese sería el valor contable, si todo saliera perfecto, y entonces podríamos pagar eso de acuerdo con las acciones, básicamente, porque todas las acciones, si solo hay acciones ordinarias, son todos iguales. Así que esa es la belleza de la corporación, en comparación con una sociedad en la que, por supuesto, tenemos que hacer un seguimiento de la cuenta de capital de cada socio individual, porque la cantidad que se les deberá al socio será diferente. Y la única forma de saberlo es mediante el seguimiento de su cuenta de capital con una corporación. La cantidad que se debe a los propietarios variará. Pero la forma en que sabemos eso es que simplemente poseen más o menos acciones, que es como poseer más o menos dólares. Todas son unidades estandarizadas. Así que esa va a ser una de las principales diferencias en la sección de equidad entre una corporación, y algo así como una empresa unipersonal o una sociedad. Así que.